Pido, pues nunca encontraré, nunca más, aunque como tú. Pido, pues nunca encontraré, nunca más, aunque como tú. Pido, pues nunca encontraré, nunca más, aunque como tú. Pido, pues nunca encontraré, nunca más, aunque como tú. Pido, pues nunca encontraré, nunca más. Pido, pues nunca encontraré. 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 Pido, pues nunca encontraré.